Va buscando, va buscando, apriéntele el paso, apriéntele el paso, ya cerró, ya cerró, cuidado, ave María Purísima, Dios mío, Virgen Santísima, lo agarró muchachos. Los caporales lo van a soltar, vendré en cualquier momento. Ahí escapan a los llavos de a caballo, se llama el invasor, va buscando, va buscando, apriéntele el paso, apriéntele el paso, ya cerró, ya cerró, cuidado, ave María Purísima. Dios mío, Virgen Santísima, lo agarró muchachos, ahí está malherido el cuarto, causa una tragedia fuertísima, vamos a checarlo. Y si está por ahí alguien para prestarle auxilio muchachos, vaya toro, vaya toro señores, se llama invasorre. Esa ganadería, Santa Cecilia por allá de Juan Martín, Juan Aguero. No vaya a ser el cuarto. Por favorcito. Se lo van a llevar a la suela en cualquier momento. Lo están buscando, son charros que esta tarde ponen el lazo, pinta bien, pinta bien, pinta bien, se enredó un poco. Ya con unos lazos arrastrando lo vemos dificultoso. Para que por ahí tengan el... Tengan cuidado. Y también los caporales, vamos a auxiliar al toro muchachos, a cruzarle lazo, a cruzarle lazo, otro charro que le pongo un pie. Hasta los años, también los amigos de mi paro milla. Y ya, ya no encuentro nada de esas cosas lindas que tanto quería. Y ya, ya cambié del paro, ya con otras mangas. ¿Te duele la uña del dedo a puerto? ¡Hijo de su madre! ¡Oh, ya es incierto! ¡Te duele la uña del dedo a puerto con el pie derecho! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre!